Este centro se llama Léelo, Ármalo, Escríbelo. Lo primero que tienes que hacer es tomar estas tarjetas, ver la imagen que está aquí y tratar de leer la palabra. Puedes empezar por utilizar los sonidos de cada letra. Como esta es la letra C y suena S. Después la letra E, que suena E, entonces dice C. Luego sigue la letra J, que suena J. Y la letra A, que suena A. A suena J. Esta es la palabra C, J. Y aquí tenemos la ceja. Ok, después de que trataste de leer estas tarjetas, vas a colocar una de las tarjetas aquí. Y, por ejemplo, la tarjeta que vimos primero, que decía ceja, la vas a poner aquí, porque aquí dice pronúncialo. Y tú ya intentaste leer esa palabra. Después vas a tomar las letras magnéticas y vas a ir poniendo cada una de las letras aquí en estos cuadritos. Ya que pusiste las letras aquí, lo que vas a hacer es deslizarlas hacia abajo y leer la palabra. Por ejemplo, aquí vas a poner primero la letra C, aquí la letra E, aquí la letra J, y aquí la letra A. Y vas a bajarlas diciendo el sonido de cada una. C, E, J, A. Y luego lees ceja. Ya que terminaste de hacer eso, vas a utilizar una hoja de color café para escribir la palabra que acabas de armar aquí en este tablero. Y vas a hacer lo mismo con cada una de las palabras de vocabulario que tienes ahí en tu caja.